Es tiempo de ayudar, ya no puedes esperar, ayuda a la naturaleza, es hora, ahora empieza, estén tus manos a ayudar, los ahorradores de tía, su cada día más y más. Los ahorradores de tía, los ahorradores de tía. Por solo 1,99, llévate 3 focos ahorradores y sigue ahorrando más. Tía junto a ti con calidad, variedad y economía.